¿Cómo estáis queridos mapachitos? Yo soy Mapache y bienvenido a este vídeo en el que vamos a hablar de las novedades y filtraciones de la nueva actualización de otoño que va a llegar a Animal Crossing New Horizon. Así que, ¡vamos allá! Pues vamos a empezar, pero antes quiero recalcar chicos que estos son filtraciones que hemos conseguido por los dataminers, ¿vale? Que han estado investigando dentro del código de fuego y no está absolutamente nada confirmado. En el último momento Nintendo puede decir que lo cambia por otra cosa y al final no salgan, pero es muy 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 probable que sí que salgan estas filtraciones y novedades en la siguiente actualización de otoño de Animal Crossing New Horizon. Vale chicos, pero vuelvo a recalcar que no está nada confirmado. Ahora sí, vamos a pasar con la primera filtración que tiene que ver con los giroides. Entonces, si sois más veteranos ya sabréis lo que son los giroides porque habéis jugado a más entregas de Animal Crossing, pero si esta es la primera entrega que jugáis de Animal Crossing, pues os voy a decir lo que son los giroides, ¿vale chicos? Aparte os voy a poner en pantalla una foto del primer giroide que ha aparecido en Animal Crossing New Horizon que viene por parte de Alakama, ¿no? Que es esa especie de giroide humidificador que está ahí, bueno, lo estaréis viendo en pantalla. Y ahora bien, voy a explicar lo que son los giroides para la gente, que como he dicho, esta será su primera entrega. Pues son tubos de madera con ojos y boca que su única misión es hacer música, ¿vale chicos? ¿Y cómo se consiguen estos giroides? Pues muy fácil, simplemente tenemos que localizar una grieta que hay en nuestra isla, como por ejemplo tenemos aquí. ¿Qué pasa? Que ahora por ejemplo vamos a excavarla nosotros con la pala y lo único que vamos a encontrar son fósiles. Pero cuando metan la actualización, si todo esto se confirma y al final sale, vamos a poder encontrar estos giroides de esta manera aleatoriamente por nuestra isla, ¿vale chicos? Ahora bien, hay diferentes familias de giroides, os estoy poniendo también fotitos para que veáis un par de ellos. ¿Y qué me refiero con que hay diferentes familias? Pues que cada familia tiene más o menos la misma temática y hay otros giroides que son de diferente forma. Es algo que está muy muy chulo, yo lo he hecho de menos, aunque como he dicho solo servían para hacer música, decoración y esto. Aunque bueno, he dicho antes que el primer giroide vino por parte de Alakama, ¿verdad? Pero me equivoco porque también estaba puesto cuando nosotros construimos un puente o una rampa, aparece un giroide con casquito de constructor que nos dice para que le demos las vallas y construyamos el puente o rampa, ¿vale chicos? Se me había olvidado, pero me acabo de acordar justo ahora, también he puesto una foto, así que perfecto. Y por nada gente, esos son los giroides y esa es una de las filtraciones que puede venir en la siguiente actualización de otoño. Y ahora vámonos con la fuerte, con la que está cargada de cosas chicos, que es los cultivos. Todo el mundo está deseando ya tener los cultivos, se ha rumoreado mucho sobre los cultivos y puede ser que ya en la actualización de otoño sí que los tengamos los cultivos. De hecho, os voy a poner una imagen en pantalla de los cultivos. Y como estamos viendo, todo tiene el nombre de los datos que hay ahora mismo dentro del código del juego. Pero bueno, vamos a ver que tenemos tomates, tenemos caña de azúcar, tenemos patatas, tenemos calabacín, zanahorias, tenemos trigo y de momento esto es lo único que hemos podido ver. Tengo que decir que las imágenes no corresponden, simplemente son de momento lo que hay en el código del juego, pero no está confirmado, como he dicho, pueden cambiar a que salgan si es que deciden salir. Y bueno, como sabemos también tenemos a Guindo, que Guindo es el pavo, vamos a decir, que aparece durante la festividad del día del pavo y es el que, por así decir, nos enseñaba a cocinar en entregas anteriores. Por ejemplo, en Animal Crossing New Leaf, cuando aparecía el día del pavo, aparecía Guindo y nuestro objetivo era que le ayudáramos a cocinar diferentes platos que, bueno, nos pedía diferentes ingredientes más un ingrediente especial y pues nosotros ya teníamos que buscar esos ingredientes pidiéndoselo a nuestros vecinos que nos lo daban a cambio de algo y luego ya pues se lo entregábamos y a cambio Guindo nos entregaba un objeto especial, ¿vale? Con la temática creo que era del día del pavo y aparte de esto, si conseguíamos hacer los diferentes platos, pues nos entregaba más regalitos especiales. Pero bueno chicos, esto todavía no está confirmado, puede que se venga en otoño y otra cosa que decimos, estamos diciendo, es que puede llegar una actualización para septiembre con la parte 1 de la actualización de otoño y en octubre con la parte 2 de la actualización. Lo mismo que han hecho ahora con la actualización de verano, que hemos tenido la actualización número 1 que era la de que nos aparecían la pesca submarina con los moluscos y que nos podíamos bañar y la segunda con los fuegos artificiales y a la cama, pues algo así podría llegar con la actualización de otoño. Como he dicho chicos, sé que lo he dicho mucho durante el vídeo, pero es que quiero recalcarlo porque esto solo son filtraciones y todavía no hay nada confirmado. Tengo el hype por las nubes de ver que llega en la siguiente actualización, pero como sabemos Nintendo va a esperarse hasta final de este mes, del mes de agosto, para revelarnos novedades que van a llegar en el siguiente mes de septiembre. Así que nada chicos, solo nos queda esperar, tener el hype por las nubes, disfrutar de Animal Crossing y poco más. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo con las filtraciones y novedades que hay hasta la fecha. Suscribiros al canal si no lo estáis, dadme manita arriba y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!